Coged las rosas mientras podáis Veloz el tiempo vuela La misma flor que hoy admiráis Mañana estará muerta Gracias, señor Pitts Coged las rosas mientras podáis La expresión latina de ese sentimiento es Carpe diem ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento Muy bien, señor Es un tema extenso Hablar de los sueños Nunca conocí a los diamantes O sea, el día que te vi Que eras una de ellos Verte de vez en cuando No me vas Y aunque traten de imitar Te no lo lograrán Pues hay personas que no lo cantan Pues aunque hagan millones de replicas Tuyas nunca serán exactas Sé que no soy el indicador Pero quiero que me haces a tu lado Hoy tan solo hoy Mi vida puede cambiar Lo hace, falta que lo repita Serías perfecta para mí Mi afrodita Tu veneno es mi suerte Me volví adictivo Me dices hasta ver el lado bueno de la muerte Pues hoy prefiero no estar vivo Me gustan los juegos mentales Ahora entiendo que las criptonitas también tenemos debilidades Ni Hércules venga a romper estos lazos Ni hoy es mi última noche Prefiero morirme en tus brazos Me haces entender y sobrevivir Entonces contigo merezco vivir Así me hace más los cuerpos son adecuadas Por ti amor podría viajar años luz Para verte o simplemente por ti caminar y a un bar de cuadros Pero que sea contigo Contigo nada más Nada más solo contigo Para salir conmigo No lo dudaste Pues no llegó tu príncipe azul Pero llegó el cielo azul Que siempre soñaste Arpe Die Aprovechad el momento chicos Haced que vuestra vida sea extraordinaria Aprovecha el momento Coged las rosas mientras podáis ¿Por qué usáis a frase el autor? Porque tiene prisa No Pero gracias por concursar Porque seremos pasto de los gusanos Porque lo crean todos los que estamos en esta sala Un día dejaremos de respirar Nos enfriaremos Y moriremos 2017 YS Producciones Baby ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video